...y el veterano José Luis González, que está ya a muy pocos días de intentar la gran aventura de revalidar la medalla de plata que consiguiera en los 3.000 metros de los últimos mundiales celebrados en el año 89 en Budapest. Vean qué formidable aspecto tiene la tribuna de la recta opuesta, no, de la recta de llegadas, esta es la recta de llegadas donde están las posiciones de comentaristas de las distintas televisiones. Y los participantes en esta prueba ya en los ejercicios de calentamiento, preparando los motores para una carrera de la que se dice que va a ir a menos de 7.45, lo cual convertiría este ritmo en nuevo récord de España. Vamos a ver si esto es así, hagamos un repaso a la lista de participantes. Van a correr, ahí tienen los nombres sobre impresionados. Enrique Molina del Chapín de Jerez, el irlandés Gary Rilly, Fernando Sinovas del Valencia, José Luis González del Homa Sport, Anacleto Jiménez de Kelme, Manuel Pancorbo de Larios, el británico Steve Krap, no Kram que corre hoy en Granada una milla, hoy en Andalucía es fiesta en todo el país, Acedín Brami de Argelia, Pascal Thiebaud de Francia, David Kivet de Kenia, Marco Antonio Rufo de Kelme, Mark Rowland de Gran Bretaña, Mohamed Isangar de Marruecos, Manuel Martín Cabrera del Chapín de Jerez, y un nuevo francés Hervé Filippo, un plantel de auténtico lujo en este 3.000 del que cabe esperar cualquier cosa. Ya se dio la salida y atención puesto que en carrera hombres que pueden lanzar la carrera a ritmo de esos 7.45. prometidos, el keniano Kivet ha tenido un contratiempo en la salida y este hombre hay que recordarlo porque fue un hombre de los que batieron a José Luis González en Madrid en el memorial Gajigal del pasado día 13 de febrero. Ya Kivet se ha situado en segunda posición a espaldas de Krabb, del británico Steve Krabb. Vean ahí el ritmo de los primeros. Esta es la repetición de la salida y como vean ustedes al atleta de color, el solo. Ha tropezado el solo cuando iba a coger la parte baja de la pista. Se ha ido al suelo, pero ya lo vean ahí, ya lo tienen ahí en segunda posición, comandando junto a Krabb una carrera en la que de momento José Luis González figura en novena posición. Es el cuarto 3.000 de González. La verdad es que ha sorprendido a todos con la elección de este calendario invernal. No ha disputado ninguna prueba algo más corta para medir sus reflejos en pruebas de algo más velocidad. Corrió dos veces en una gran intensidad en Estados Unidos. Luego fue batido claramente en Madrid en un nuevo 3.000. Y después de descansar durante los campeonatos de España, ahí lo tienen, en una carrera de 3.000 en la que hay muchos aspirantes a obtener la victoria y sobre todo a situarse en una posición psicológicamente ideal de cara a los mundiales de la próxima semana. En juego también en la carrera, la segunda posición del equipo español, puesto que en el campeonato de España Pancorbo batió a Anacleto Jiménez, pero luego Pancorbo en París causó una tremenda decepción por encima de ocho minutos y sobre todo en quinto y último lugar de ese hexagonal. Y por tanto Anacleto Jiménez hoy podría en caso de dar la sorpresa conseguir el billete para Sevilla. Así pues, atención porque esta carrera tiene numerosos atractivos como para ser seguida de una forma muy intensa. Van a pasar el primer mil ahora al paso por meta. Siempre con Stickcraft en primera posición. Quibet es segundo, Anacleto Jiménez tercero, más Roland cuarto. Dos cincuenta y uno, no, dos cuarenta y ocho, dos cuarenta y ocho, cero ocho, el paso por el primer mil. El ritmo es lento, dos cuarenta y ocho es una marca por encima de los ocho minutos. Así pues las expectativas cronométricas de la carrera parecen haberse diluido y aquí entonces lo que habrá que prestar atención es a la victoria, puesto que está en juego, como decimos, algo más que el triunfo en este mitin y sí, por ejemplo, la conquista de esa segunda plaza para representar a España en los mundiales de Sevilla. Vamos al salto con pértiga. El listón sigue en cinco metros, ochenta y un centímetros. Ahí está Ryzenkov, el soviético Ryzenkov. Segundo intento sobre el cinco ochenta y uno, el segundo nudo. Ahora Kivet parece que va a animar el grupo, se ha colocado en cabeza en este segundo kilómetro. Hasta la punta del Pancorbo. Ha tenido ahí un traspíes Pancorbo y es que en el momento en que un atleta tira, todos yo creo que por simpatía les debe pasar como un escalofrío, aceleran inmediatamente y el indoor es muy difícil porque la pista se reduce y los atletas están a expensas de cualquier incidente. Segundo nulo de Arturo Ortiz sobre dos metros, quince centímetros mientras tanto y Kivet que está estirando el grupo, segundo Kraft, tercero Rowland. Estas son las posiciones mientras González se mantiene junto a, por detrás de Pancorbo. Por detrás de Pancorbo y de Filippo, el francés José Luis González, cuando Kivet continúa alargando el grupo. Ahí está Thibault ahora que también pasa a José Luis González y de momento es Anacleto Jiménez, el primer español. Está en cuarta posición. Seis vueltas para el final al paso por meta, 1200 metros. Kivet siempre al frente de la carrera, la verdad es que el ritmo se ha avivado de una forma considerable pero no pierde unidades el paquete. Este era López Barajas. También intento nulo sobre dos quince. Vean ahí el esfuerzo de Kivet que está tirando denodadamente del grupo. Anacleto Jiménez se ha situado en segunda posición. Va a pasar el segundo kilómetro. Y ya los atletas a punto de cubrir el segundo parcial de la carrera. 5'30, ¿no? 5'30, lo que quiere decir que este segundo kilómetro han ganado seis segundos. Han hecho 2'42. Kivet, Anacleto Jiménez, Marco Rujo, Mark Rowland, González. Ahí ya está Steve Krabb. González inteligentemente ha progresado. Ya está en la primera, en la media docena de corredores que aspiran al título. Pero cuidado porque tiene a su derecha ahora exactamente el atleta con la camiseta roja. El francés Pascal Thibault, que el pasado sábado ganó espectacularmente en un sprint trepidante en París en esta misma distancia. La verdad que yo creo que vamos a asistir a unas dos últimas vueltas impresionantes. Ahí sube Pancorbo ahora por el exterior. Pancorbo, porque son muchos hombres muy rápidos y tal vez la colocación juegue un papel fundamental. Es que no ha servido para nada que Kivet haya progresado, puesto que vean qué paquete. Están allí solo tres vueltas. Solo se ha descolgado un hombre. Hay 14 unidades en un pelotón realmente comprimido. Y vean allí a Kivet todavía en cabeza. Seguido por Anacleto Jiménez, que ha cogido realmente la buena rueda. González que está progresando, tratando de colocarse detrás de Rufo y Anacleto. Sigue Anacleto haciendo una muy buena operación. Ha visto a su compañero de club a adivar el ritmo y se ha colocado en segunda posición. Pancorbo está vigilando a González. Magnífica la carrera de 3.000 metros. Dos vueltas. Rufo, Pancorbo, Orrilli, Kivet y González. Rowland también. Rowland que está tratando de superar ahora a González. Pero Rufo y Anacleto Jiménez en las dos primeras posiciones. Rufo también bajó de 8 minutos en los campeonatos de España. Es un hombre que podría tener opción si hoy ganara a una plaza en el equipo. Pancorbo totalmente fuera de la lucha. González en tercera posición. González que ha hecho una progresión lenta pero muy segura. Y ahí va la salida. Ahí va la salida ya jugándosela. Anacleto ahora en primera posición. Atención a Rowland también. El británico Rowland en segunda posición ahora. Se ha quedado González. Gran carrera la de Anacleto. Vamos a ver si es capaz de batir a la neta inglés. Anacleto por la cuerda. Anacleto luchando hasta la extenuación. La victoria para más Rowland. Segundo Anacleto. Y tercero con otro final increíble. El francés Pascal Thibault. Lo ha hecho Pancorbo. Se ha hundido espectacularmente. La verdad es que los titulares del 3.000 para el Mundial defraudan a poco menos de 8 días. La verdad es que lo más positivo de todo ha sido el comportamiento de Anacleto. El ataque de Mark Rowland que le supera en los últimos metros. Thibault que viene de atrás se va a colocar tercero. Así pues Mark Rowland. Anacleto Jiménez. Thibault. Y en octava posición vemos entrando allá González. Y tras él en novena posición Pancorbo. Trabajo para el señor Odriozola y la comisión técnica de la Federación Española. Puesto que cualquier decisión que tomen aquí puede ser comprometida. La verdad es que González ha batido a Pancorbo. González debe tener puesto en la selección. Pero este hombre Anacleto Jiménez. Veanle ahí en este esfuerzo tremendo al lado de un medallito.